Torero, Torero ¿Para dónde va, señorita Ámbar? Yo, eh... Tirza, lo que pasa es que tengo que ir a la universidad Me llamaron para el asunto de sala y reescripción Mire, usted no tiene permiso Su abuela me dejó bien dicho que ni siquiera de la habitación la dejará salir Pero es que Tirza... Es que nada, señorita Mire, no se busque más problemas, por favor, quédese tranquilita Su mamá está furiosa con usted y con toda razón Ay, con razón Y yo no tengo razón ¿Tú crees que es justo lo que a mí me está pasando, Tirza? ¿Tú crees que mi mamá tiene derecho a obligar a un compromiso que yo no quiero? ¿Pero quién tiene que estar furiosa? ¿Ella o yo? Bueno, yo no me puedo meter en eso, señorita Claro que no te puedes meter Un matrimonio es una cosa de uno, así que yo me voy No se arriesguen, señorita Mire, no la van a dejar salir ¿Para dónde va usted, señorita? Está atrapando de escapar De romper el compromiso Mira, ayer por poco se va para España Menos mal que tu hermana muñeca llamó a Eva y ella la detuvo Me han debido dejarla ir Pero bueno, Guille, tú quieres acabar con mi vida Ámbar no me quiere, mamá Se iba a ir a España a buscar a otro hombre A su novio Así no la quiero Ámbar se burló de mí Y no pienso mover ni un dedo Un momento, Guille ¿Tú vas a dejar que esa niña se burle de ti así, tan fácilmente? Ya no me importa Pero a mí sí Pero a mí sí Mira, de tu matrimonio con Ámbar depende el futuro de nuestra familia, Guille No te entiendo Guille Estamos al borde de la ruina Todas nuestras propiedades están hipotecadas Los bancos están a punto de embargar Hemos perdido casi todas las acciones de la tonera Eva Castillo tiene engatusado a tu hermano Gustavo, mira, y no sé por qué No tenemos liquidez Nuestra salvación eres tu hijo Mira, de tu matrimonio con Ámbar depende nuestro futuro Y tienes que hacer lo que sea por negocio Pero tienes que hacerlo Ámbar no se está perdiendo el miedo, Eva Tú tienes que casarla lo antes posible Aló Sí, pásamela Tirza Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Otra vez? Pero bueno, es que esa niña no aprende Ámbar trató de escaparse de nuevo ¿Y ahora dónde está? ¿Qué pasa? Bueno, me le dices a donde seguridad Que la encierren en su cuarto hasta que mi mamá llegue Sí, sí, ella va para allá Que la vigilen bien Sin contemplaciones tirsas Y se apunte pistola Pero vengo diciendo, Eva Ámbar se va a ir Está rebelde Ya no te tiene miedo En cualquier momento ella va a burlar la seguridad Ya no te preocupes mamá Esta noche invité a los Zulbarán a la casa Decena de gala y todo Mucho candelabro Mucho cubierto de plata Y así fijamos la fecha de la boda de una vez Ahora vete mamá Que te están esperando Sí, está bien, ya me voy Permiso Se puede, mi capitana Pasa, tuerto Ya sabes No le quites el ojo de encima a Ámbar Y cualquier cosa me llama Sí Que pase buenos días, mi doña ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa confianza? Ella no es doña tuya Bueno, ¿qué me tienes, tuerto? Una noticia bien buena, mi capitana Que hace al bastardo Es una movida bien rara Yo diría que está peligrosa para usted Ajá Sí, estaba hablando encaletado Nada más y nada menos Que con la secretaria esa Que usted votó en la empresa La secretaria de su esposo La tal Gloria No, Macuto, eso no es verdad Yo te dije, la de la foto Tú no te metas en esto Bueno, yo solo dije la verdad Ah, sí, la verdad Y saliste corriendo A decirse lo Macuto de Madrid Esa verdad Yo nunca me puedo olvidar de eso Que por culpa tuya Él creyó que yo era una falsa No, yo no puedo creer en tus palabras Tú todo lo dices Es para crear discordia Entre Macuto y yo Álvaro te dijo la verdad Esta vez es cierto Sí, claro Y también salió corriendo A mostrame esa foto Yo no creo en esa foto Y yo no entiendo Por qué tú le sigues la corriente a este Lo entiendo Y tú, Álvaro ¿Qué es lo que te mueve a hacer todo esto? Soy amigo de Macuto Amigo No, tú ni siquiera sabes ser amigo de nadie Mira, un amigo no anda inventando cosas Ni diciendo mentiras Un amigo no le entorpeza la felicidad a nadie Déjalo ya, Roxana El problema no es Álvaro El problema ni siquiera soy yo Entonces, ¿quién es? Óyeme bien, Roxana Yo no te quiero Quizás me gustaste Y... Y salimos, pero no pasó nada Y yo... Y ahora estoy pensando en otra tipa Así que... Es mejor que te vaya Es verdad, Roxana Vete Vete y olvídate de mí Álvaro es un buen muchacho Y... Yo me siento orgulloso de él Tienes motivos, Armando Lo poco que he conocido de él Me parece que es un muchacho muy recto Es un poco duro para su edad Pero... Es un buen muchacho Sabía que se iban a llevar bien Sí Gloria Con respecto a lo de anoche Fue maravilloso Sí Fue maravilloso Gloria, yo lo que quiero pedirte es Que vuelvas conmigo A trabajar aquí en la empresa No, hermano Lo de anoche no te compromete No, 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 un momento No me malinterpretes No quiero que vayas a tener problemas Con Eva por mí Eva no tiene nada que ver con esto Sabes que no es así A ella no le va a gustar que... Mira, mira, un momento Tú vas a trabajar en mi oficina Y ella en la suya Ella no tiene nada que ver contigo Ni tiene que darte órdenes ¿Y nuestra pelea? Lo que pasó entre nosotras, ¿qué? Eso no tiene nada que ver, Gloria Tú vas a trabajar para mí No hagas nada para que ella no se meta contigo Tú vas a ser mi secretaria A ella ni siquiera la mires ¿Entendido? ¿Con la tipa esa? Sí, capitana De que era Gloria, era Gloria ¿Y no escuchaste nada de lo que estaban hablando? No, no pude De casualidad me dio tiempo de bola para acá Gloria y Álvaro ¿Pero qué puede tener que ver esos dos? Que ninguno de los dos Es santo de su devoción, capitana Eso júralo, tuerto Bueno, usted lo ordena Y para eso estamos, ¿no? Yo voy de esto Estate pendiente, tuerto Tú afila el ojo que te queda sano Y apenas veas a la perra esa igualito que la otra vez Me la agarras por las breñas Me la arrastras Y que trague polvo delante de todo el mundo ¿Y el muñequito de torta? Si usted quiere yo me lo llevo para un lado Y hago que me suelte todito lo que estaba hablando con Gloria No, tuerto Mejor es que no te metas con el bastardo Y entonces, capitana Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Yo, tuerto Al bastardo lo compongo yo No te puedo creer Porque tú lo que quieres es dejarle el campo libre a tu hermano Mira, ya hablamos ¿Qué? ¿Qué está dicho? ¡Bájame! ¡Fuéltame! ¡No te creo nada! No te bajo Y si te bajo, es para que te vaya No me voy a ir ¡Fájame! ¿Qué vas a hacer? Bueno, la voy a sacar Si no se quiere ir, la voy a sacar ¡No! Si quieres te ayudo ¡No me toques, Álvaro! ¡Fuéltame! Mira, es mejor que te quede Porque si se forma un escándalo de reír de esto Que sea, que sea yo soy el culpable ¡Déjame! ¡Bájame! ¡Voy a gritar que no me ayudo! ¡Auxilio! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Bájame, chico! ¡Que me ayudo! ¡Auxilio! 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 Ya, 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 ya ¿Tú no te das cuenta que si te suelto te cae y te golpea? No, no estás tonto Vamos a comportarnos como dos personas civilizadas Bueno, está bien, está bien ¿Tú ves para allá? ¿Tú ves para allá? ¿Tú crees que hayan tiburones ahí? ¡Ay, no seas tonto, chico! ¡Deja de estar jugando, pero no somos niños niños! Bueno, cállate, ya, ya, ya ¡Quédate quieta! ¡Mira, no me vayas a cerrar ahí, oíste! ¡No me vayas! ¡Mira, no me vayas a cerrar ahí, oíste! Ahora que estamos frente a frente Mirándonos a los ojos Como cuando nos besamos por primera vez Atrévete a decirme Que puedo sustituirme con otra mujer ¿Tampoco está aquí? Entonces, ¿dónde está Roxana, Eva? Pero no sé, debe estar por los almacenes ¿Cuál es la angustia? Roxana terminó conmigo, Eva ¿Que Roxana qué? Tuvimos un pleito apoteósico y... Bueno, yo reconozco que yo tuve la culpa Dudé de ella y la acusé injustamente La ofendí Y ahora no me quiere ni ver ¿Cómo que no? Pero Roxana no puede apartarse de ti Por una tonta confusión Y menos si le pediste disculpas No me escucha, Eva Yo... Me siento muy mal Me siento... Sin ganas de nada Incluso hoy falté a mi último examen en la universidad Ah, no Pero esa mujercita no me lo va a desplomar Roxana tiene que dejarse de tonterías Yo... Yo no sé qué hacer, Eva Roxy es mi luz Ella es mi norte Ella es... Ella es mi vida Yo sin ella no soy nada Eres mi deseo Eres lo más grande Eres esta necesidad que me quema por dentro Eva Yo he estado pensando Y... Yo quiero pedirte que me ayudes Como Roxy vive en tu casa y te escucha Yo sé que te respeta Quiero pedirte que por favor hables con ella Deja ese asunto en mis manos, Daniel Yo voy a hacer que Roxana vuelva a ti Nada de nada Nada de nada, comadre Pero bueno, ¿y entonces? Bueno, ¿entonces? Que me dejaron con los crepos hechos Pues, ay, eso que esta vez eran de peluquería, nahuara Ay, Dios mío Pésala, comadre Ah, no, comadita No se me ponga, si se le agradezco No se me ponga triste Choco, choco Ando rojo No, comadre, deja Es que es en serio, chica Es en serio ¿Cómo quieres tú que yo me sienta? Me siento como las pelotas esas Que inflan los muchachos Y después las desinflan Y quedan así Coge guanyinga Bueno, así me siento guanyinga Yo me inflé Yo me llené de ilusiones Yo creí que era verdad Pero después me dijeron Que va, pescadera, desinflate Que no vas para el baile ¡Buenísimos días! Ay, Dios mío de mi vida Ayúdame Ay, llegó lo que me faltaba Yo me voy Pero bueno, comadre No sea así Si se va la mato Pues entonces no se olvide Mándame flores Se lo agradezco, por favor Así que mucho gusto A la orden No hay de que Con permiso ¿Cómo no? Francamente, arengelia No cuento contigo pa' nada ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer? ¿Qué le va a pasar? Que le espantaste Bueno, la verdad es que yo no soy precisamente El especialista en espantar a la gente, ¿no? ¡Ay, Antonio! Mira Ya, 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 ya Ya, ya, ya Estoy muero Yo lo que vengo es en son de paz, chicas En son de paz Yo lo que quiero es que tú y yo Hagamos una cosa así Como una tregua Una tregua Mira, yo a ti no te creo Ni en el paz del nuestro, ¿eh? Bueno, pero Esto que te voy a decir es importante Yo vine A invitarte a comer ¿Qué? A comer, a comer A comer Nos comemos un sanganchito bien sabroso Calidadito bien bueno Y después... Después nada, chicos, después nada. ¿Qué te pasa a ti? ¿No estás loco? ¿Quién dijo que yo voy a salir contigo? Yo no voy contigo ni pa' misa. Te encargas la taguara que hace ser que vos... ...lo que te contaba es tu turno. Sí, hombre, sí, hombre. ¿Te ves la turno? Tú, tú, tienes que terminar tu turno. Si tú no vas a salir conmigo, Miguel, tú no vas a salir conmigo. Te quedas tu turno completo, que todavía te queda una hora. Así que cállate, ¿no? Mira, mira, tú sabes cómo es la cosa que es Anoba. Que yo te odio, ¿oíste? ¡Te odio! Odio, odio esto, odio. Odio esta vida, odio. ¡Yo me odio, yo me odio! Un rato y con nada más, Tirsa. Yo necesito hablar con Amba. Pero es que la señorita no puede recibir visitas. ¡Muyenca, hija! Ah, doña Erika, ¿cómo está usted? Pues muy bien, gracias. Está muy elegante. Yo estaba a punto de llamar. Porque Eva quiere invitar a toda tu familia esta noche a cenar para ponerle fecha a la boda. Ah, bueno, yo puedo avisarle. Muy bien. Ah, doña Erika, mire, yo quería subir a hablar con Ámbar, pero Tirsa dice que yo no... Ah, no, sube, sube, mija, sube, sube. Contigo no hay problema, tú eres como de la casa. Gracias, doña Erika. Muy bien. Me las vigila muy bien. No quiero tragedias mientras yo esté afuera. ¿Por qué no me hablaste de esto antes? ¿Cómo es posible que estemos en tan mala situación? Ya te lo dije, Gigi. Mala administración. Nos equivocamos en las inversiones. Y claro, Eva Castillo se aprovechó de la coyuntura y mira, se fue apoderando poco a poco de todas nuestras acciones de la tonera. Mi hermano, ¿saben esto? Nadie lo sabe. Si no, imagínate tú el escándalo y el chismorreo. Pero ya no podemos mantener más la imagen, hijo. Tus hermanos exigen demasiado. Y el dinero no se reproduce. Yo te entiendo. Es muy fuerte lo que me pides. Yo ya no sé si soy capaz de casarme con hambre. Yo sé, Guillermo. Mira, y aunque suene espantoso, ya tu matrimonio no será por amor. Será por dinero. Pero es necesario mantener en alto el nombre de la familia. Está bien, mamá. Lo voy a pasar. No hay tiempo. No hay tiempo. Mira, yo ahora mismo voy a ir a la tonera. A hablar con Eva Castillo. A exigirle que cumpla con su palabra. Está bien, mamá. Fija la fecha de la boda. Yo estoy dispuesto a asumir ese matrimonio. Para salvar a mi familia. Apartada me debía sacarte de aquí, muñeca. Traidora, hipócrita, mala amiga. Ambar, déjame explicarte. Sí, ¿qué es lo que me vas a explicar, chica? ¿Que fuiste corriendo a decirle a todo a mi mamá? Yo no lo hice con mala intención. Ay, no, no. Sí, debe ser que es el encierro el que me tiene así. Debe ser que yo soy la malpensada. Ambar, yo no puedo creer que ya tú no quieras a mi hermano. Pues créetelo. Guille no me da nota. Tu hermano no está en nada. ¿Cómo? Chica, tú sabes todos los años que nosotros teníamos de novio, ¿verdad? Pues en todo este tiempo. Mira, es que ni un solo besito con gusto me ha dado. Bueno, ¿y qué esperabas? Ay, chica, que se luciera conmigo. Que me hiciera sentir algo nuevo, diferente. Pero tu hermano es puro aburrimiento. Ambar, Guillermo te respeta. Es un mojigato, muñeca. Y no me vas a decir que no. Mira, un tipo así a mí no me enloquece. Yo quiero un hombre, un hombre que me haga sentir, de verdad. Si tú quieres, yo hablo con él. Ay, sí, por favor, sí. Y dile que se olvide de mí, de ese pesado compromiso. Mira, que yo lo que quiero es conocer nueva gente. Yo tengo que aprovechar, chica, que soy joven, que soy joven y bella. Ambar, si yo te ayudo con Guille, tú me puedes ayudar en un asuntito mío. ¿Cómo qué? De tu hermano Álvaro. Ambar, yo estoy loquita por él. Y él no me para ni medio. Es un favor. Con mil demonios, Álvaro, no des tantas vueltas. Habla de una vez. Se trata de mi novia. Caramba. Le pedí que viñara a Venezuela. ¿Y ella qué te dijo? Llega. Llega hoy. Sí, maravilloso. Esa es una gran prueba de amor. La mujer debe estar al lado del hombre que ama. Yo... Yo no tengo dinero. Todo lo... Todo lo que tenía me lo gasté en mi pasaje. Bueno, ¿y usted para qué tiene un padre? ¿Ah? ¿Y a usted no le dio una tarjeta de crédito a su nombre? Lo que pasa es que yo no quiero abusar. Pero Álvaro... Métete eso en la cabeza. Tú eres mi hijo, el hijo de Armando Castillo. Eso quiere decir que yo puedo utilizar la tarjeta para instalar a Macarena. A Macarena, a Verónica, a Gabriela, a Mónica, a todas las mujeres que tú quieras. Mira, ¿no eres un hombre hecho y derecho? Se lo agradezco tanto, don Armando. Yo tenía miedo que no aceptara. Mira, aquí entre tú y yo, esa tarjeta de Macarena es tu novia formal. Sí, señor. Entonces, cuando ella llegue, usted le va a decir que su suegro quiere conocerla. Don Armando. Papá, chico. Señor. Y me la invita a cenar esta noche a la casa. ¿A cenar? A la señora Iván le va a gustar. A mí me importa un pito. Yo mando en mi casa. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, llevas a mi nuera a cenar a mi casa. Con este hombre. Es una orden. Atrévete. Atrévete a decirme que no me quieres. Tiene un buen cuervo. Sí, sí. Aunque, no estoy seguro si es como el de Lucero. ¿Qué? No, no, no. Tú no me estás hablando en serio, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es una de las cosas que nos decimos los tipos que salimos de la cárcel? Claro, que ya estás saliendo tú. Macuto, ¿qué te pasa? Nosotros decimos que no vamos a perdonar a ninguna mujer que se nos pase por delante. Que se nos regale, ¿entiendes? Por muy fea que sea. Claro. Menos a las mujeres de familia, ¿tú me entiendes? Y por eso te perdono, Roxana. Bella eres, Macuto. ¿Te das cuenta que la cosa contigo no funciona? Que tú eres demasiado mojigata, ¿vale? Tú eres demasiado mojigata. Pero eso me gusta. Eso me gusta porque si tú vas a ser novia de mi hermano... A él le va perfecto. Una niña tonta como tú. ¿Y eso es lo que tú piensas de mí? Porque yo no pienso, mi amor. Yo no pienso. Yo soy un tipo que actúa. Me es papa, uno, dos, tres y chao. Eres un descarado, chico. Ahora soy un descarado. Ahora soy un descarado. Yo quiero ser sincero contigo de pana y todo porque... Yo lo único que quiero es que a ti se te pase ese caprichito que tienes conmigo. Porque yo no sirvo para andar con una novia que sí... Que sí abrazadito, que sí agarradito de la mano y nada de nada. No me sirve ese negocio. Sí, nada de nada, ¿no? ¡Cállate! Así es. ¿Te das cuenta? Así es. Yo... Yo no sirvo. Yo no soy... Yo no soy el tipo que tú crees porque... Bueno, yo soy un baluro. A mucha honra, eso sí. Sí, eres un balurdo. Pero por todo lo que estás haciendo. Chicos, si no hacía falta que tú hicieras todo esto para que yo me decepcionara de ti, ¿no? Y que inventes lo de la otra mujer tampoco. Estoy avergonzada de quererte porque eres un cobarde. Porque me quieres lanzar a los brazos de otro hombre. Mi hermano, maldita sea. Es otro hombre. Sea quien sea, tú me estás obligando a que me lance a los brazos de otro hombre. Lo que me da miedo, Eva, es que Roxana se vaya a enamorar de otro. No, señor, eso no va a pasar. Yo no lo voy a permitir de ninguna manera. A mí me da pena, Eva. Me da vergüenza tener que pedirte que intercedas por mí. Yo quisiera resolver mi problema solo. Pero, ¿por qué te va a dar pena, mi vida? Si yo estoy aquí para complacerte, para hacerte feliz. Tú eres mujer, Eva. Tú sabes. ¿Tú crees que si yo, no sé, le regalara algo, la sorprendiera con algo bonito, ¿tú crees que a ella le gustaría? Claro. Yo creo que sí. A las mujeres nos encanta que nos halaguen, que nos hagan sentir importantes. Es más, llévala para tu casa. Preséntale a tu gente. Hazla sentir parte de la familia. Eso sería perfecto, Eva. ¿Pero si no acepta? Va a aceptar. Yo te lo garantizo. Roxana va a hacer lo que tú quieras. Pero no quiero que sea por imposición tuya ni de nadie. Yo quiero que ella me quiera de verdad. Que si quiere volver conmigo, sea porque le sale del alma. Porque me ame. Ahora sí estás perdida, Eva. Vamos a ver qué vas a hacer ahora que Armando es mío. Es que no veo la hora de verte de rodillas pidiéndome perdón. Fuente a esa carpeta, la dona. ¿Qué? ¿Qué hacés con aquí zorra? No me estás apañado, espía. Mira, tú estás despedida, chica, que me calla. A mí me respetas. Fuéltame, fuéltame. Suélteme. Armando. ¡Tom Armando! ¡Tom Armando! ¡Afuera! ¡Tom Armando! ¡Esta mujer se respeta! ¡Ella estaba robando su carpeta! ¡Ella estaba en su sitio de trabajo! ¡Pero a mí mi capitana me dio la orden! ¡Aquí el que manda soy yo, cará! Y cuando yo no estoy es con la señorita Gloria. Mi secretario particular tiene que entendérsela a todo el mundo. Y ahora voy a decirle a quien te dé la gana. Y algo de aquí antes que te dé otro guamazo. Tuerto del carrizo. ¡Roxana! ¿Qué haces aquí? ¿Es que vienes a perseguirme? ¡Roxana, yo no pretendía nada de eso! ¿Cómo entraste? Yo trabajo aquí. Y bueno, pensé que no hacía nada malo esperándote. Pero si hubieras sabido que... que tanto te molestaba mi presencia... no me hubiera quedado para molestarte. Mira, Daniel, si... Discúlpame. Lo que pasa es que yo no me siento muy bien. No, Roxy, no. Soy yo. Soy yo, Valle, el que te tiene que pedir perdón. Soy yo el que viene a ti... avergonzado. Temeroso de perderte. Daniel, ¿qué pasa? Controla tus momentos y abre las orejotas para ver si tú aprendes a escuchar. ¿Tan difícil soy? Sí. Mira, más que difícil. Obsecado, infantil y malcriado. Dechado de defectos, ¿no? Daniel, mira. Tú eres un tipo bueno, yo lo sé. Sincero, cariñoso. Pero por favor, entiende de una buena vez... que yo no soy la mujer que tú necesitas. Mejor di que yo no soy el hombre que tú amas. Bueno, está bien. Yo lo voy a decir así. Tú no eres el hombre que yo amo. ¿Y quién entonces? ¿Quién es el hombre que tú amas? ¿Mi hermano Macuto? El hombre que yo amo no existe. No. Es uno que yo inventé. Uno que yo armé, pero no corresponde al modelo. Yo te decepcioné, ¿verdad? Ay, Daniel, no es eso. Pero no importa, mi amor. Yo... Bueno, yo te quería decir que yo soy lo que tú quieras que yo sea. Yo soy como una piedra blanda en tus manos, Roxy. Como... Como el barro. Para que tú me puedas esculpir a tu antojo. Lo que tú quieras. Daniel, me das miedo. Miedo me da la vida sin ti, Roxy. No la quiero. No me interesa vivirla. Mira, ¿qué quieres de mí? Yo te lo he dicho diez mil veces. Que yo a ti no te puedo amar. Yo quiero... Yo quiero un chance, Roxy. Un chancecito. Una oportunidad. Como una limosna. Mira, te humillas y... No, no. No, mi amor, el amor no cree en humillaciones. No, yo no lo creo. Ven a mi casa esta noche, Roxy, ¿sí? Por favor. Allí van a estar mi mamá, mi abuela y... Y mi hermano. La gente que yo más quiero. Y bueno... Nosotros nos pusimos de acuerdo y... Y entre todos... Queremos conquistarte. ¿Tu hermano Macuto va a estar? Claro. Él es el principal interesado en que las cosas entre tú y yo se arreglen. Bueno, está bien. Yo acepto, Darío. Esta noche yo voy para tu casa. Miren, bien frío... Para una mujer bella, preciosa y adorable que tengo por mamá. Deja, Macuto, que estoy trabajando, chico. Ah, no. Estaba porque ya le llegó refuerzo. Ven acá. Ah, pues, deja eso, Macuto. Vale, deja eso, chico. Vamos a ver si tiene fuerza. Pues suéltese. Suéltese. Vamos a ver si tiene fuerza. Pero bueno, Macuto, suéltame. Pues, chico. Suélteme. Suélteme. Ah, no, mamá, no. No se ponga a llorar otra vez. Mire, ¿qué es eso de que usted necesita amor? Yo no entiendo. ¿Me hace el favor que os diga eso? No, no, no me puedo olvidar porque tú sabes que yo la quiero y la amo. Y la respeto y no quiero, no quiero verla llorando, mamá. Ni una sola lágrima, mamá. Casi todas mis lágrimas son por tu culpa, Macuto. Bueno, sea verdad, yo la tengo toda decepcionada. Y no le llego ni por los pies a mi hermano, pero por el amor que él siente por usted, sí. Porque tú sabes que yo la quiero y algo debo tener bueno por dentro para hacerla por lo menos reír. Fíjese, pues. Fíjese. No llores más. Déjame. Déjame. A mí no me esté dando besitos. Que tú con besitos no me vas a engañar, Macuto. Yo sé muy bien quién eres tú, chico. Yo sé muy bien quién eres tú. Bueno, sí. Su hijo, yo. Su hijo que la quiere y que la adora. Y que, y que bueno, que no la quiere ver llorando, mamá. Ya, Macuto, deja que yo lo único que veo es lo que tú me demuestras. Y tú no me demuestras sino cosas malas, chico. Eso es lo que pasa contigo. Oye, mamá. ¿Qué? Vamos a pasear. ¿Ah? No, qué tal, no, chico. Voy a estar paseando yo contigo, Macuto. Ay, sí, vamos a pasear. Vaya, a cargar, seguro. Bueno. Bueno, entonces me llevo cargando. Ay, Macuto, Macuto, pero bueno, chico. ¡Catia! 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 Pero bueno, son muchachos que están hieros locos. ¿Estás locos? No, no, loco, loco, loco por usted, mamá. Para mí. Porque yo no voy a descansar hasta que usted se ría. Bueno, mire, mamá, venga acá, venga acá. Venga acá, ya tenemos ruedas. Ajá, Antonio, llegó como un milagro. ¿Pero la bicicleta? Sí, sí, sí. Pero mucho cuidado con esa bicha que es prestable, este choro. Ajá. Venga, mamá. Venga para ti. No, mira, Macuto, que yo la voy a sacar pasear. Yo tengo que trabajar, chico. En esta mil. Venga, Antonio, encárgate del negocio. No te preocupes. Móntese ahí, móntese ahí, móntese ahí. Pero bueno, ¿y si me tumba, Macuto? No, 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 no se preocupe. Ajá, cuidado, cuidado, saca los pies. Ya, ya lo sé. Suelta el volante, suelta el volante. No, no me voy a agarrar, muchachos, arqueado. Ajá. Venga, no te lo matas, no te lo matas. ¿Cómo estás? Alarmadísima, Eva. Muñeca me contó lo que pasó con tu hija, Ámbar. Que se me fue de la casa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa con esa niña? Nada importante, Julieta. Niñería sin consecuencias. ¿Tú sabes cómo es la juventud de ahora? Impetuosa, impulsiva. Pero ya se le pasó la calentura. ¿Tú crees? Porque a Guillermo no lo ha vuelto a visitar. Ni una llamada siquiera. Y Guillermo está preocupado porque se supone que están comprometidos. No se supone. Lo es tan, querida. Lo que pasa es que si Ámbar no lo ha llamado, es que ha estado muy ocupada con los preparativos. Eva, yo creo que hay algo más. Desde que tu hija regresó de viaje está muy rara, muy distante. Hasta se peleó con Guillermo. Y las cosas entre ellos no andan nada bien. Y yo quiero la felicidad de mi hijo. Y si Ámbar no lo quiere, pues mira, desgraciadamente, esa boda no se va a poder hacer. No, niña, pero ¿cómo que no? Mira, el matrimonio es un sacramento. Es un acto de amor. No un negocio. Y yo no voy a obligar a los muchachos. Ya va, Julieta, ya va. A ti como que te están informando mal. Ámbar está loca por su boda, chica. No sé si no pensar en eso. Es más, ella me dijo que los invitara a cenar esta noche. A ver si fijaban de una buena vez la fecha de la boda. Perdóname la interrupción, jefa, pero... ...tengo un asunto urgente que decirte. Un segundito, ¿me permite? Ya vengo. Me disculpa, misa. No se te ocurra volver a entrar a mi oficina así, no es que tengo gente. Y dime qué carrizo te pasó en la cara. Mire, mi capitana, yo sé que la voy a echar perder el día, pero... ...es que su esposa reenganchó a la bicha esa, la secretaria Gloria. Yo traté de sacarla como usted me dijo. Y mire lo que me pasó. Armando, Armando, esta sí que no. Esa desgraciada no me vuelve a pisar la empresa. Son dos artistas. Una cantante y la otra bailadora de flamenco. Un show. Cada una por separado, pero entre las dos le ponen a bailar este negocio. Ay, mira, aquí se montaban los mejores shows del litoral cuando yo era una estrella de la lucha libre. Ah, luchador. El médico asesino. La gente siempre me abuchaba cuando salía, pero a mí eso me hacía más feliz que los aplausos. Entonces, ¿juntamos al show aquí? Mire que este negocio me lo arrancan de las manos. Bueno, mira, déjame pensarlo. Y mañana... ...yo te lo digo. De repente te hago una buena oferta. Bueno, bueno. Como representante, siempre encuentro un buen negocio para todos. Bueno, ok. Entonces, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, seguro. Vaya con Dios. Hola, Benigno. Hola, Benigno. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Prepárenme un trago doble por ahí, que me siento muy bien. Es un burro, y estabas perdido. Tú sabes, resolviéndome por ahí. Mira. ¿Quién va a decir que acaba de salir por ahí? Tenía un... Un representante artístico. ¿Quiere montar un show aquí? ¿Un show aquí? Sí, pero si eso es lo que le hace falta a este negocio, ¿vale? Artista y un tremendo show, burrito. ¿Nurro? ¿Pero cómo es el negocio? Dime. Mira, Benigno. Yo soy el que te protege este local, ¿está? Mira, sin mi protección, esto es lo que no tendría ni una sola botella vacía. Ay, hazle, burrito. Di que sí, mi amor. Tú vas a ver, esto no se pone pero full de gente. Y esa caja, mi amor, mira, puro billete. ¿Sí? Está bien, luchador. Dale clavo. No sabes nada, pero debemos comprobar. No hay nada. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, mi amor? ¿El dolor otra vez? El delgante, mi reino, otra vez. Ay, burrito. Tú lo que tienes es un fiebrón, mi amor. Y yo no sé. El cuello está así como inflamado. Ay, Dios mío. Eso tiene cara de papel, ¿oíste? ¿De qué? De papera. Papera. Madre mía, que hacer este broma. Ay, mío, mira. Y cuidado si se te bajan, ¿oíste? Porque pelas como hombre. ¿Como hombre? Sí. Bueno, Erika, pero no tenemos toda la tarde. Te agradezco que no me presiones. No me digas que te has quedado sin dinero, querida. ¿Se te olvida quién soy, querida? No, querida. ¿Cómo tampoco se me olvida lo que me debes? A mí no se me ha olvidado, Rosario. Lo que pasa es que solo excusas. Bueno, pero no empiecen a discutir. No es discusión. Yo solo quiero que me paguen lo que me debes, que ya es bastante. ¿Por qué no arreglamos esto más tarde? Si no tienes dinero, no juegues. A mí siempre me ha sobrado el dinero. Y si he jugado en las mejores mesas de dinero del mundo, no voy a echar a perder mi reputación por una pinche competencia de club. Excusa, Erika. Doblo mi apuesta. La triplico. No te estimules. Me tienes que pagar lo que me debes. Porque si no te voy a hacer quedar el ridículo delante de todo el mundo. Pero no lo voy a permitir. Yo le he pedido que volviera. ¿Pero por qué, Armando? Esa perra me faltó el respeto. Esta señorita hizo lo que era correcto. Pero, Armando. Ella lo hizo por mí. Al fin y al cabo soy su jefe. O sea que mi opinión no cuenta. Muy bien, muy bien. Te salió el macho ganadero vernáculo. Por mil demonios, Eva. Yo nunca me he metido en tus problemas. Ni te he pedido que votes al desgraciado ese del tuerto ni a ninguno de tus empleados. ¿Pero qué es lo que estás tratando de hacer, Armando? ¿Qué es lo que tú tienes con la desgraciada esa? Ay, por favor. No, por favor, nada, chico. Por algo la estás defendiendo. Ya yo te lo he explicado. Pues más vale que sea así. Porque si yo descubro que hay algo más, ustedes dos me la van a pagar bien caro. Eva, deja la desconfianza. Eso trato. Eso trato, señor ganadero. La cuestión es que usted me deje. ¿Pero por qué demonios siempre tenemos que terminar peleando? A mí no me preguntes eso, chico. Yo hago lo que puedo. Yo confío. Eres tú quien termine enredándolo todo. Bueno, está bien. Dile a Gloria que regrese. Pero eso sí, aclárale bien las reglas del juego. Esto no es tregua, Gloria. Es solo tiempo, nada más que tiempo. Porque la primera que te descuides te voy a desgraciar la vida como solo yo lo sé hacer.